¿Qué es el hipotiroidismo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Algunos pacientes seguramente llegan a su consultorio confundidos. Sí, exacto. Hay muchos pacientes que comienzan a aumentar de peso inexplicablemente, y me refieren que han subido como 10 kilos en un año, y hacen mucho ejercicio, hacen dietas estrictas y no bajan de peso. Me dicen, debo tener algún problema de la tiroides. Y es ahí donde nosotros sentamos a tallar, dependiendo mucho de los síntomas que tiene el hipotiroidismo. ¿Y cuando le terminan de hacer los exámenes no tienen nada? Sí, hay muchos de estos pacientes que a veces aumentan de peso y no saben por qué, se les hace un dosaje de hormonas y sale que están normales. Y eso ya es mucho que tiene que ver con los hábitos alimenticios de los pacientes, que son muy desordenados. Vamos con una nota para saber qué es exactamente el hipotiroidismo, y luego seguimos conversando. El trastorno de la glándula tiroides, ubicada en forma de mariposa al lado de la tráquea, al no producir cierta cantidad de hormonas importantes, puede convertirse en hipotiroidismo, afectando el equilibrio normal de las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Tiene que ver con la producción de calor de nuestro cuerpo, tiene que controlar el ritmo cardíaco, y más o menos controla buena parte del metabolismo, que es la capacidad de convertir los alimentos en energía. Según el médico endocrinólogo Alberto Quintanilla, las mujeres entre 20 y 40 años son más propensas a padecer de esta enfermedad. Esto aparece en mujeres en edad fértil, principalmente en mujeres. La proporción que entre varones y mujeres, por ejemplo, va de entre 10 a 20 mujeres por un varón. Los síntomas del hipotiroidismo suelen ser evidentes, y hacen que el metabolismo se vuelva lento. Una persona que tiene caída de cabello, una persona que siente más frío que la habitual, una persona que se comienza a hinchar, que tiene dificultad para perder peso, esos síntomas podrían alertarnos, una persona que tiene estreñimiento. Las pruebas para detectar el hipotiroidismo son precisas, y consisten en tomar una muestra de sangre TSH y T4. El tratamiento es farmacológico y suele ser de por vida. Bueno, qué interesante. O sea, no solamente cuando subes mucho de peso, puede ser cuando se te cae el pelo y no sabes por qué, o cuando sientes mucho frío o mucho calor. O sea, hay algo mal en el cuerpo. Exacto. La glándula tiroides produce hormona tiroidea, y esta hormona tiroidea repercute en todo el organismo. Entonces, vamos a tener síntomas diversos en estos pacientes. Va a haber caída de cabello, se parten las uñas con facilidad, puede haber bradicardia, un ritmo cardíaco lento, hay aumento de peso, hay edema en miembros inferiores, hay estreñimiento en los pacientes, y no todos los pacientes tienen todos los síntomas. A veces se dan cuenta solamente de que se les cae mucho el cabello y por eso preguntan en la consulta. Claro, ya me traumé. Ya me traumé, yo siento que tengo alguna de esas cosas. Pero básicamente es con el incremento de peso donde uno de repente puede creer que algo pasa mal, ¿Algo anda mal o no? Sí. ¿O es mejor siempre ir a hacerse por si acaso un descarto? No, siempre es bueno hacerse un descarto porque la prevalencia de hipotiroidismo está aumentando y se está detectando cada vez más. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, las cifras varían, ¿no? Entre un 5 y un 15%, ¿no? ¿De la población? Sí, de la población. Es bastante. Sí, entonces, bueno, una vez que tenemos al paciente con estos síntomas, nosotros tenemos que hacer análisis de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en la clínica de luz hacemos un perfil tiroideo completo y hacemos también dosajas de anticuerpos antitiroideos, ¿no? Para determinar la causa del hipotiroidismo, ¿no? Porque existen muchas causas. Entonces, una de las principales es una enfermedad autoinmune que se llama la tiroiditis de Hashimoto. Y ahí con eso naces, ¿no? Bueno, no es que con eso naces. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos un paciente que ha tenido una hermana, una prima, un familiar muy cercano que ha tenido un problema, una enfermedad tiroidea, corre una paciente mucho el riesgo de desarrollarla durante su vida, ¿no? O si ha sido un paciente que ha recibido anteriormente antitiroideos o ha recibido yo radioactivo, puede desarrollar el hipotiroidismo. ¿Qué pacientes reciben eso? Pacientes que han tenido hipertiroidismo, que es un exceso de hormona. Es el contrario del hipotiroidismo, ¿no? También pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, ¿no? También tienen mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo. Bueno, ¿y no por un mal hábito de alimentación te da hipotiroidismo? ¿Por un exceso de sal te da hipotiroidismo? No, ya, bueno, antes se veía que había el hipotiroidismo por una deficiencia de yodo. Pero, bueno, ¿dónde encontramos el yodo? En los alimentos, más que nada en los mariscos y en algunas algas. A nivel de la costa, en nosotros, casi no hay deficiencia de yodo porque tenemos muchos mariscos, ¿no? Lo que sí he visto algunos pacientes con deficiencia de yodo a nivel de la cierre, podría haber, ¿no? Pero el hipotiroidismo no es porque comía algo y ya me dio. ¿O no porque eres muy gordito y entonces te va a dar hipotiroidismo? No, 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 tampoco es así. Muy bien, entonces, ¿y se recomienda entonces hacer también chequeos anuales de hipotiroidismo? ¿Si es que hay antecedentes o, aún así, nunca nadie en tu familia haya tenido esto y de repente tú también podrías tener? Sí, si no has tenido ningún familiar que ha tenido estas enfermedades, pero tú estás manifestando este tipo de síntomas como aumento de peso, caída de cabello, fragilidad de las uñas, estreñimiento o inclusive hay muchas mujeres de edad mayor que tienen mucha depresión y eso también... ¿Qué edad mayor, por favor? Porque tú debes ser muy menor. ¿Qué edad mayor? Adultos mayores, mayores de 60 años. Ay, adultos de 60 años, está bien. Fiu, fiu, como Federico. Disculpa, Federico, disculpa, disculpa. Que se haga un dosaje de todas maneras. Porque también, no, pero él puede tener al revés, el que baja mucho de peso. Por la fisionomía puede ser. Por la fisionomía puede ser, eso también es un problema Federico. Muy bien, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Por ahora, por todas nuestras consultas, vamos ahora con los espectáculos.